El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos Hoy nos encontramos una parte del movimiento popular y revolucionario del municipio de Ibarra en conjunto con el general César Augusto Figueira, quien es el responsable de la SODIA a nivel regional denunciando efectivamente al ciudadano alcalde Alfredo Ramos quien ha utilizado la estructura municipal para hacer las guarimbas en el municipio de Ibarra Ejecutando una convocatoria que se hizo ayer para la audiencia respectiva a la medida de amparo y a la medida cautelar que fue dictada contra el alcalde Alfredo Ramos por el incumplimiento de sus funciones en la recolección de la basura de desechos sólidos que está produciendo la actual crisis que tiene la ciudad de Barquisimeto en cuanto a lo que es la colocación de obstáculos que impiden el libre tránsito de la población de nuestro pueblo del estado Lara y las respectivas guarimbas En esa medida cautelar en la cual todos asumimos este compromiso ya basta de golpe, ya basta de seguir abusando contra el pueblo el pueblo asume su compromiso, su rol y estaremos en la calle latentes y pendientes de cualquier guarimba que suceda en nuestro estado Aquí en Venezuela está manejando un golpe económico, se han tocado los intereses de la oligarquía venezolana razón por la cual cada día arremete más contra el pueblo cuando el gobierno de Nicolás Maduro presenta la ley contra el acaparamiento, contra el Bocó las nuevas medidas económicas, este sector sale a la calle a arremeter contra el pueblo a trancar las avenidas, a usar algunos métodos que han implementado en algunos países Nosotros denunciamos contundentemente las arremetidas por esos núcleos neofascistas que se encuentran en el país cumpliendo órdenes del departamento de estado y que por supuesto nosotros como pueblo estamos en la calle para definir la política revolucionaria y para conquistar y continuar conquistando los espacios que históricamente se nos fueron quitados producto de ese modelo económico que existe en el mundo La medida cautelar permanece y el alcalde está obligado a ejecutar un plan de emergencia primero a diseñar y a presentarle al poder popular un plan de emergencia de recolección de basura y de desechos sólidos y de ejecutar de manera inmediata ese plan de emergencia para recoger toda la basura, los desechos sólidos que están utilizando las hordas fascistas y terroristas para obstaculizar el libre tránsito de las personas y causar terror a las poblaciones Un llamado al alcalde Ramos que asuma su responsabilidad dentro de este paro que están dando de estado y que ellos suman su responsabilidad no vamos a permitir nuestro pueblo que se siga guarineando en ese sentido asumimos la responsabilidad en todo lo alto y el pueblo unido jamás será vencido y seguiremos adelante en esa gran batalla porque es una batalla de nuestro pueblo es una batalla heroica, una batalla en la cual el pueblo asume su rol y su compromiso porque es la victoria de Chávez, es la victoria del pueblo y todos somos Chávez y todos somos pueblo La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los cuerpos de seguridad del estado estamos luchando acá en el estado Lara para mantener la normalidad, la calma en cuanto a lo que es el tránsito podemos notar que todos estos días en donde han habido convocatorios por las redes sociales para un gran trancazo, un gran paro, etc. aquí en Lara no ha funcionado precisamente por la acción contundente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los cuerpos de seguridad del estado y el pueblo unido a esta fuerza armada realizando las labores de limpieza en horas de la madrugada, recogiendo escombros y evitando pues que este tipo de personas terroristas y fascistas realicen sus acciones en contra del pueblo del estado Lara aquí está un teléfono el cual tenemos que nosotros mantener y tener para cualquier eventualidad es el 0416 951 4729 Pueblo organizado, te hacemos un llamado a la calma, a la paz y que el pueblo se respeta y que hay una unión cívico-militar la cual es una barrera contundente de masa humana que no pasarán porque ustedes no volverán y el pueblo se respeta Chávez vive, la patria sigue